Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Supo. Soy Héctor Zacarías. Buenas tardes. Y el día de hoy tenemos un nuevo podcast en vivo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Héctor? Los métodos mixtos. ¿Existen? De las MMS. Luego hay que revelar qué significa MMS, ¿no? Me hace recordar a unas siglas, Héctor, me hace recordar a unas siglas que estuvo muy de moda en la pandemia, que era, ¿qué es lo que tomaba? El dióxido de cloro, ¿no? Ah, sí. Lo que tomaban algunas personas, bueno, en la desesperación de que no haya, pues, un tratamiento para combatir el virus, porque como virus que es, y nuevo además, no se podía, pues, recurrir a un tratamiento eficaz. Y entonces la desesperación hacía que las personas intenten todo tipo de terapias, sobre todo recurriendo a cuestiones que se hicieron comunes o, que diríamos, frecuentes, famosas, virales, ¿no? Como es el caso del dióxido de cloro. Y tenía unas siglas, Héctor, que utilizaban mucho, que correspondía a una marca comercial. O sea, no era el dióxido de cloro en sí genérico, sino la marca comercial a la que difundía a Andreas Kalker con sus videos y con una horda de seguidores. Algo así ocurre, Héctor, con los MMS. Algo así. Bueno, ese es el tema de hoy. Veamos entonces, con ayuda de los participantes. Vamos a estar muy atentos para ver qué es lo que nos pueden decir respecto a este tema, la temática del diario. El MMS era exactamente, Héctor, las siglas que utilizaban para el dióxido de cloro. Si tú pones en Google, dióxido de cloro, MMS, es precisamente esa marca comercial que utilizaban para la venta de este dióxido de cloro. ¿Qué significaba MMS? Miracle Mineral Solution, o sea, una solución mineral milagrosa. Ese era el nombre que utilizaban para la venta del dióxido de cloro en plena pandemia y que, de seguro, Héctor, ha costado muchas vidas porque ni es tratamiento ni previene nada y, sin embargo, se utilizó de forma irresponsable, pero más irresponsables eran aquellos que lo promovían. Por eso me acuerdo mucho de esta sigla MMS. MMS, que se aplica, ¿no? Entonces, doctor, pasemos a ver quiénes están con nosotros para poder saludarlos. Muy bien. Antes de comenzar, como siempre, vamos a pedirles a las personas que están presentes aquí con nosotros, coloquen un presente indicando la ciudad desde donde se conectan en la caja de comentarios. Así podremos saludarlos también esta tarde. ¿Quiénes están con nosotros, Héctor? Bueno, está siempre el doctor Porfirio Bisoso, desde CDMX, Ciudad de México. También José António Bustillos, desde la ciudad de Huánuco. Saludos. Así es. Desde Sonora, México, Mariel Ramos. Buenas tardes. Saludos para Luz Santos, que nos acompaña desde Montevideo, Uruguay. También estamos con Carlos López Mendizábal, desde San Marcos, Guatemala. En la ciudad de Lima está Auristela Medina con nosotros esta tarde para hablar de las MMS. Desde Cusco, Alain Cruz. Buenas tardes. A Panamá. Vamos a enviar un caluroso saludo a Yair García. Ecuador. Saludos para Milton Gordo. Muy bien, Héctor. Creo que ya tenemos la confirmación de la recepción correcta del audio. Saludos para el norte de Chile, Aica. Saludos para Carlos Acevedo. Sí. Tenemos muchos saludos de todo lugar. Muy bien, Héctor. Entonces, estamos listos para comenzar. Héctor, ¿qué te viene a la mente cuando hablamos de métodos mixtos? Métodos mixtos. Hay un autor latino que promueve este método, ¿no? Pero estábamos viendo que podemos ir un poco más atrás, incluso, ¿no? Para poder ver dónde se ha originado esto de los métodos mixtos. Y, bueno, quizás usted pueda contar un poquito, ¿no? Del origen. Dónde se dio... Del origen. Claro, Héctor, cuando alguien se enferma hay que buscar la causa de la enfermedad, no tratar los síntomas. Porque si te da fiebre y te doy un paracetamol, te va a bajar la fiebre, pero si tú tenías una infección al interior de tu organismo, simplemente estamos ocultando la fiebre, el síntoma, pero ahí sigue la infección, ¿no? Por eso siempre hay que ir al origen de los hechos. Y el origen de los hechos en los métodos mixtos es John Creswell, ¿no? Un norteamericano que promueve, promulga, propone el desarrollo de estos mismos. Ya luego se tradujo, ¿no? Y lo tenemos en español ya en muchos autores. Está bastante difundido este método, ¿no? Lo encontramos en mucha literatura y aparte que muchos docentes también lo usan, lo emplean para poder comunicar acerca del método científico. Y ahora Héctor, tú me estabas comentando que si bien se ha difundido con mucha efervescencia este concepto, no es que esté consensuado de forma absoluta lo de que todos estén de acuerdo, ¿no? Algo así, Héctor, como la Asociación Americana de Psiquiatría, ahí todos están de acuerdo de cómo definir la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo. Y en este caso, pues, no es que todos hayan aceptado la existencia de los métodos mixtos, ¿no? Sí, sí. No hay un consenso. Si bien es cierto, está difundido, todavía se tiene información de que esto es polémico, ¿no? Porque tiene también sus detractores, ¿ya? Y sin embargo, pues, se ha desarrollado en los últimos años, ¿no? Se ha difundido bastante este concepto. Como si fuera tal cual, Héctor, el MMS, dióxido de cloro, que son las siglas de Miracle Mineral Solution, ¿no? La solución mineral milagrosa. Entonces, cuando alguien habla de método mixto, se percibe una sensación de que va a la vanguardia, ¿no? De que está adelante, de que es lo último de la investigación o del método científico. ¿Se pretende vender al método mixto como algo así? Sí, sí, justamente, ¿no? Porque, digamos, que lo primario que podríamos identificar cuando hablamos del método científico es el método cuantitativo y el método cualitativo. Pero ya lo novedoso es el método mixto, dice, ¿no? Que integra ambos métodos. Algunos lo conocen como el multimétodo, ¿no? Que ni siquiera, Héctor, debiéramos hablar de método cuantitativo y método cualitativo porque el método científico es uno solo. Es un solo camino, ¿sí? Sucede que para poder desarrollar o para poder crear conocimiento, Héctor, válido, hay que utilizar el método científico. Es decir, que lo que lleguemos a concluir tiene que tener evidencia, tiene que tener soporte. Y para ello, la ciencia tiene principios. Y estos principios aplicados a una estrategia es lo que hace el método científico, que es único y que en eso sí coinciden todos, ¿no? Ese es un buen punto de partida, ¿no? O sea, el método es único, ¿no? Ya para poder, digamos, ir aclarando algunos aspectos en este sentido, ¿no? Se habla de método cualitativo, método cuantitativo, no, ¿no? Va a ser, es único, ¿no? El método es único y ya dentro de eso podemos tener de repente algunas clasificaciones, alguna taxonomía, ¿no? Respecto a los tipos de investigaciones, ¿no? Pero el método es único. Por ahí partimos. Entonces, cuando yo escucho la palabra mixto, Héctor, me hace recordar, pues, a un jugo mixto, ¿no? Echas un poco de papaya, echas un poco de piña y en una licuadora te preparas un jugo mixto. ¿Qué es lo mixto en este caso? Héctor, en investigación hay fases o momentos que recorren nuestra línea de investigación. Para que tú crees una vacuna contra la COVID-19, que es la enfermedad, la pandemia, primero tendrías que saber qué está ocasionando la enfermedad. Tendrías que encontrar al virus. Tendrías que estudiar su genoma, tendrías que estudiar su estructura. Entonces, primero descubres al virus, estudias cómo actúa en el organismo y en función a eso creas una vacuna. Es decir, que son dos momentos distintos, ¿no? Primero estudias al virus, luego creas la vacuna. Pero es la misma línea de investigación. O sea, todos queremos llegar al punto de crear la vacuna. Son dos momentos, dos etapas, dos fases. No son dos estudios. Es la misma línea de investigación que recorre distintos momentos. Entonces, así la investigación científica se desarrolla paso a paso, estudio a estudio, desde el descubrimiento de un problema, una enfermedad en el caso de la salud, hasta el planteamiento de su solución, hasta encontrar un tratamiento para resolver esa condición que está afectando la salud de las personas. Esto, hagamos una analogía, Héctor, en otras áreas del conocimiento. Yo lo estoy poniendo en términos médicos, pero es más o menos lo que ocurre en todas las áreas. Si lo llevas al campo educativo, pues el bajo rendimiento escolar puede ser un problema y luego hay que buscar una solución. Pero primero descubre que hay bajo rendimiento escolar y luego planteas una solución. Son dos momentos, ¿no? La investigación científica se desarrolla mediante una secuencia de estudios que denominamos línea de investigación y ésta atraviesa diferentes momentos. Uno de esos momentos, Héctor, o más bien un planteamiento de esos momentos es el que hace Mario Bunge y él dice, primero haces investigación pura o básica, sería como estudiar al virus, y luego haces investigación aplicada. Entonces ya aplica la vacuna a la población. ¿Cuál de las dos es mejor? Ninguna. Es que es la misma línea de investigación. Ahí también hay dos momentos. El primero ocurre para que después ocurra lo segundo, ¿no? Hay una secuencia, ¿no? Estaba leyendo, doctor, hace algún momento, ¿no? De que dice que los métodos mixtos se han presentado últimamente o a menudo como una forma de hacer las paces, dice, entre quienes defienden la investigación cuantitativa frente a la cualitativa. ¿Qué le parece? Bueno, es que hay gente que propone, Héctor, la investigación cuantitativa como la única, ¿no? Y desmerece a la investigación cualitativa. Eso es el positivismo. Y también, Héctor, hay investigadores, tal cual, que creen que solamente la investigación cualitativa es investigación científica. Yo tenía un profesor en la universidad que creía eso. Y él decía que la cuantitativa no es ciencia porque solo es contar, ¿sí? Él decía, bueno, has hecho una encuesta. Eso solo es ir y llenar fichas. Eso no es investigación, decía él. Entonces, plantear, como tú lo mencionas, o como lo has leído en este momento, Héctor, de que el método mixto es una suerte de hacer las paces, pues es una posición política, ¿no? Y la ciencia no tiene tintes políticos. Sí. Bueno, esto que le menciono es como para poder entender, ¿no? Un poquito el origen también, ¿no? De cómo es que se da la participación de la investigación mixta, ¿no? Luego de tener la investigación cuantitativa, la cuantitativa, ¿no? Entonces, hay que seguir hablando respecto a eso, ¿no? Ahora, otro dato que también he podido tener de ahí, de la lectura que hice, es de que se trata de una investigación mixta porque trabaja con datos cuantitativos y datos cualitativos. Ahí, Héctor, el meollo del asunto. ¿Por qué es que se plantea una investigación mixta? ¿Ya? Entonces, una de las razones es la que tú has mencionado. Mira, voy a poner aquí la frase. Una de las razones. Miracle Mineral Solution. Esos son los MMS. Ese es el dióxido de cloro, Héctor. Bueno, ¿cómo lo vendían, no? Entonces, veamos, Héctor, cuál es el origen de la división de los estudios. Porque, claramente, cuando hablamos de uno y de otro, estamos hablando de una tipología. Estamos hablando de una taxonomía. Puede, entonces, dividirse los estudios en investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Si la idea de, Héctor, de hacer esto es hacer taxonomía, sí, tal como lo planteó Mario Bunge. Primero es investigación pura o básica. Luego es investigación aplicada. En la investigación aplicada, Héctor, se hace una intervención para mejorar una condición de la población de estudio. En la investigación pura o básica, hay que prepararse para ese segundo paso. Entonces, plantear una investigación mixta bajo esta perspectiva de Mario Bunge sería, pues, investigación pura o básica y, al mismo tiempo, investigación aplicada. ¿Te das cuenta? No. No hay congruencia. ¿Por qué? Porque son dos momentos distintos. Ahora, ¿esta división, la de Mario Bunge, puede utilizarse como una tipología? Sí, sí se puede. Y alguien dirá, entonces, ¿se puede utilizar la división de los estudios en investigación cualitativa y cuantitativa? Claro que sí, sí puedes hacer eso porque son dos momentos, Héctor, ya. Es como cuando tú haces el pregrado y luego haces el posgrado. Son dos tipos de educación, si se quiere. Pues, en términos generales, sí, ¿no? Pero primero tienes que hacer el pregrado y luego el posgrado. ¿Podrías hacer algo mixto? O sea, ¿estudiar el pregrado y el posgrado al mismo tiempo? ¿No? Esa es la cuestión. Sí. En todo caso, doctor, sería bueno que podamos hacer un repasito así, aunque breve, de los criterios que se utilizan para poder hacer la taxonomía, ¿no? Y que se tendría que cumplir estos criterios para poder recién considerarse, o principios, perdón, estos principios, para poder considerarse que hay una buena clasificación. Y ahí vamos a ver que la investigación mixta no califica con estos principios. Ah, sí. Héctor, para hacer una taxonomía, hay que utilizar los principios de exhaustivo y excluyente. Exhaustivo significa que la división que tú propongas cubre a todos los elementos de la población. Y excluyente significa que no hay un elemento de la población que esté en dos grupos al mismo tiempo, ¿ya? Es algo así como nacionales y extranjeros, ¿no? En el aeropuerto hay una puerta, cuando tú llegas, que dice nacionales, hay otra que dice extranjeros. Por una de las dos puertas tienes que pasar. No hay más, no hay un tercero, ¿no? Entonces, si estás en tu país, entras por nacionales. Y si te vas a otro país, entrarás por extranjeros. Y esta división, Héctor, cumple con estas dos condiciones, ¿no? Exhaustivo, porque no hay terceros. O eres nacional o eres extranjero. Y es excluyente porque no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Así, la división de Mario Bunge, Héctor, en investigación puro básica y luego aplicada, cumple con esos criterios. Son exhaustivos porque no hay otro tipo de investigación más. Y es excluyente porque no puede haber una mezcla de los dos. Sí, acá también, según lo que comenta Mirela, ¿no? Esto también cumple con ambos criterios, ¿no? Sí. La investigación cuantitativa o cualitativa se puede considerar como un tipo de investigación. Bueno, sí, ¿no? La clasificación nos puede resultar investigación cuantitativa, investigación cualitativa. Entonces, claro, bajo estos principios, Héctor, la investigación tendría que ser cualitativa o cuantitativa. No hay más, ¿ya? No hay más. Y al mismo tiempo no podría haber una mixta bajo el principio de la taxonomía. No podría haber una mixta. Entonces, ¿por qué hay una mixta, Héctor? Porque el criterio que se está utilizando para dividir a los estudios es erróneo. Es erróneo. No está cumpliendo los principios, ¿no? Sin embargo, habrá escuchado usted también, ¿no? Investigación cualicuantitativa. Escuchan, ¿cierto? También se hace referencia a ellos. Y es como para poder mezclar ambos. Sí. Entonces, Héctor, veamos qué es una investigación cualitativa y qué es una investigación cuantitativa. Empecemos por lo más fácil y por lo más burdo. Hay autores, autores digo, no estoy hablando de siquiera de profesores, ni siquiera de alumnos, Héctor, ¿eh? Autores de libros. Que piensan que la investigación cualitativa es aquella que se desarrolla con variables cualitativas. Y que la investigación cuantitativa es aquella que se desarrolla con variables cuantitativas. Esto ya es extremo, ¿no? Ya esto es, Héctor, no solo falta de conocimiento, sino falta de razón, falta de lógica. O sea, clínicamente, pues, es un idiotez, o sea, falta de discernimiento. Es una MMS. Es una MMS. Bueno. Bueno, sí, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer la precisión, ¿no? Y ahí también, doctor, habría la necesidad también de hablar, pues, de las variables, ¿no? Que se llaman variables cualitativas, variables cuantitativas. Y eso presta a error, ¿no? Por eso se piensa que estoy trabajando con una investigación cualitativa porque mi variable es cualitativa. Pero ya también habíamos estado viendo de que una mejor forma de llamar a estas variables para que no se preste a error es llamarles variables categóricas y variables numéricas, ¿no? Entonces, ahí ya nos ahorramos la confusión. Sí. Es mejor, Héctor, alejarse de la tentación. Una variable cualitativa descubre cualidades, ¿no? Como el sexo masculino y femenino. Y estas cualidades, Héctor, permiten crear clústeres, categorías, grupos. Por esa razón, a esta variable también la podemos llamar categórica. Y ese nombre es mejor para evitar confusiones. En el caso de las variables cuantitativas, Héctor, cuantifican, cuentan, miden, ¿no? Y por esta razón, al expresarse en términos numéricos, porque tú cuentas o mides, cuando cuentas, dices tres hijos, cinco alumnos, veinte puntos. Y cuando mides, pues dices un metro setenta, setenta kilogramos, ciento veinte milímetros de mercurio de presión arterial, sistólica. Entonces, estás expresando el valor final en números, y por esa razón, a estas variables también se les puede llamar como numéricas. Entonces, para evitar confusiones mejor, a las variables cualitativas, acostumbrémoslas a llamar categóricas, y a las variables cuantitativas como numéricas. Y así nos evitamos confusiones. Sí, sí. De verdad, parece algo sencillo lo que se está mencionando, ¿no? Pero se da, ¿no? Se da a esas confusiones. En el camino yo he visto también varias de esas, ¿no? Que mi variable es cualitativa, entonces mi estudio es cuantitativo, y por lo tanto, bueno, no necesito yo hacer cálculo de tamaño de muestra, ¿no? En mi estudio descriptivo, no necesito usar la estadística, puedo yo obviarlo, y tantas cositas más que se van sumando cuando nosotros estamos manejando un concepto, de repente, que no corresponde. Héctor, en un estudio cuantitativo, tú puedes usar variables categóricas y numéricas al mismo tiempo. Digamos que tú quieres comparar el índice de masa corporal de las mujeres respecto de los varones. Entonces, ahí tienes dos variables. El índice de masa corporal es una variable numérica. El sexo es una variable categórica, hombres, mujeres. Entonces, tienes dos variables, una numérica y otra categórica en un estudio cuantitativo. Seguramente aplicarás tu TED de estudio, ¿no? Para comparar grupos. Entonces, en una investigación cuantitativa puedes trabajar con variables categóricas, numéricas o ambas. Eso no lo hace investigación mixta. Ahora, en un estudio cualitativo, Héctor, puedes trabajar con variables numéricas y categóricas también. Ya un ejemplo de un estudio cualitativo, Héctor, el estudio de un solo caso. Tú puedes medir en un solo caso, en una sola persona, claro, puedes medir la presión arterial y esa presión está alta. Se trata de un hipertenso, es un solo paciente y tiene una evolución insidiosa, diferente, distinta. Y entonces lo reportas y eso es el estudio de un caso. Como puedes reportar a un paciente que tiene una condición clínica distinta a los demás, ¿no? Entonces, en un estudio cualitativo, tú puedes medir variables numéricas, como la presión arterial a un solo paciente. Puedes medir variables categóricas. Digamos, ¿tiene infección? No tiene infección. Eso es algo categórico. Sus glóbulos blancos están elevados, no están elevados. Eso es categórico, ¿no? Y tú determinas eso y estás estudiando un solo paciente. Entonces, no hay ningún procedimiento estadístico que aplicar ahí. Es para que tú hagas un razonamiento, una unidad clínica, hagas un diagnóstico sindrómico, un diagnóstico preliminar, una impresión diagnóstica y luego dar un tratamiento a un paciente. Entonces, tanto en los estudios cualitativos como en los cuantitativos, puedes trabajar con variables categóricas, puedes trabajar con variables numéricas, puedes trabajar con ambas. Por eso, el utilizar un tipo de variable no puede ser utilizado para hacer taxonomía de la investigación. Marcelo Castillo nos dice, los enfoques de investigación no se mixtifican, sin embargo, puede emplearse métodos complementariamente, lo cual no lo hace mixto. Llegó la hora entonces, Héctor, de definir apropiadamente qué es investigación cualitativa y qué es investigación cuantitativa. Y esto tiene que ver, Héctor, con una herramienta de la ciencia. La ciencia o el método científico, Héctor, tiene muchas herramientas para poder desarrollar un estudio, una línea de investigación. Hay muchas herramientas. Yo voy a mencionar algunas, Héctor, para que veamos que hay muchas herramientas que podemos utilizar en el desarrollo de un trabajo de investigación. Y aquí vamos a ver. Y hay una herramienta que es la que diferencia claramente, ¿no?, de cuándo nos encontramos en investigación cualitativa y cuándo en investigación cualitativa. Así es, ¿ya? Entonces, Héctor, una herramienta que tú puedes utilizar para el desarrollo de tu estudio, digo puedes porque no necesariamente, ¿ya? La inferencia. Tú puedes tener estudios inferenciales y puedes tener estudios no inferenciales. Un estudio inferencial es aquel que permite llevar las conclusiones hacia la población de donde tú extrajiste la muestra. Eso es un estudio inferencial. No siempre vas a hacer estudios inferenciales, Héctor. Tú puedes publicar una serie de casos. O un solo caso, si quieres, como el caso clínico en medicina. Y no estás diciendo que todos los que se enfermen del mismo virus les va a pasar lo mismo. No, no estás haciendo esa inferencia. Tú lo reportas porque es un caso raro, ¿ya? Entonces, no siempre los estudios son inferenciales. A veces sí. Eso dependerá de tu propia necesidad, de tu propia intención. Bueno, ahí tienes la herramienta, Héctor. Si te resulta necesaria utilizarla, la usas según tu intención. ¿Listo? Entonces, hay estudios inferenciales, hay estudios no inferenciales. Y, por Dios, pues no puede haber estudios mixtos respecto de la inferencia estadística. Ahora, la herramienta que, digamos, hace un corte entre la investigación cualitativa y la cuantitativa es la que estamos apreciando aquí con el objetivo de escribir, ¿no? Cuando empezamos a describir, ahí aparece la herramienta de la estadística. Ahí aparece la investigación cuantitativa, ¿no? Mientras que más atrás no aparecía. Y ahí tenemos el corte, digamos, ¿no? Entre uno y otro tipo de estudios. Así es, así es, Héctor. Pero pongamos más ejemplos para que la cosa quede, Héctor, clara, ¿ya? Para que sea contundente la explicación de por qué los métodos mixtos no existen. Veamos otra, mira. Hay estudios, Héctor, que pretenden demostrar o estudian la relación causal entre dos variables, ¿ya? Entonces, tú, por ejemplo, fumas, te da cáncer de pulmón. Ahí hay una relación entre variables. Ahora, si tú te vacunas, de repente, pues, ya no te da COVID o si te da, pues, te da un caso leve. Ahí hay una relación causal, ¿verdad? ¿Quién te está protegiendo de la severidad de la enfermedad COVID-19? La vacuna. Ahora, hay una relación causal, ¿te das cuenta? Sin embargo, no todos los estudios pretenden identificar relaciones causales. Como cuando tú dices, por ejemplo, ¿y cuáles serán los síntomas de esta nueva enfermedad? Retrocede dos años en el tiempo, Héctor. Hay una nueva enfermedad, un nuevo coronavirus. Y, claro, una de las preguntas que uno se hace es, ¿y qué síntomas tiene? Entonces, ese estudio que busca describir los síntomas de la enfermedad no plantea relaciones causales. Así, en una primera etapa, Héctor, los estudios no plantean relaciones causales, no estudian relaciones causales y, más adelante, sí estudian relaciones causales. Entonces, tenemos dos tipos de estudios, si se quiere, ¿ya? Los que no estudian relaciones causales y los que sí estudian relaciones causales. Y hay una relación, Héctor, de desarrollo, ¿ya? Primero no se busca relaciones causales, después se busca relaciones causales. Así como primero es el pregrado, luego es el posgrado. Son momentos, son etapas, son fases. Entonces, bajo esta perspectiva, tampoco podría haber una investigación mixta, ¿verdad? Sí, y podría salir otros ejemplos, ¿no? De cómo es que nosotros no haríamos bien en mezclar niveles también, ¿no? O sea, mezclar niveles es como hacer una mixtura también, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, mi estudio es explicativo-descriptivo. De nivel, explicativo-descriptivo. O sea, estamos mezclando ahí, ¿no? Esos niveles, ¿no? Cuando en realidad, pues, hay que apuntar siempre al nivel, digamos, más alto en el que estamos trabajando. Bueno, ciertamente vamos a describir, pero eso es algo secundario. No es necesario que, digamos, mi estudio es explicativo-descriptivo. Entonces, vamos a hacer una mixtura ahí, ¿no? Así es, Héctor. Te voy a relatar otra herramienta que tú puedes utilizar en tu estudio, ¿ya? Aquí viene otra herramienta. Tú puedes hacer, Héctor, relaciones entre variables, ¿ya? Algo así como, la obesidad se relaciona con la diabetes. O sea, si eso es una relación entre variables. Tú puedes decir, si fumas, te da cáncer de pulmón. Bueno, eso es una relación entre variables. Tú puedes decir, Héctor, si te vacunas, entonces te vas a proteger de la COVID-19. Eso es una relación entre variables. Pero no siempre, Héctor, en tu estudio vas a plantear relación entre variables. Tú puedes decir, ¿cuál será la tasa de mortalidad de la COVID-19 en mayores de 60 años? ¿Estás planteando alguna relación entre variables? No, simplemente quieres conocer la tasa de mortalidad de la COVID-19 en mayores de 60 años, ¿ya? Entonces, a veces planteas relación entre variables, a veces no planteas relación entre variables. Cuando planteas relación entre variables, a esos estudios los denominan analíticos, ¿ya? Entonces, es una herramienta más el hecho de que tú quieras relacionar variables, Héctor. Es una herramienta más, si quieres la usas. Bueno, en realidad no es que tú quieras, es tu necesidad analítica, es tu intención. Depende de tu intención. ¿Qué es lo que quieres hacer? Ah, yo quiero ver que si la gente fuma le va a dar cáncer de pulmón. Bueno, plantea relación entre variables, Héctor. Sí, usa esa herramienta, por favor, úsala. Entonces, a veces planteas relación entre variables, a veces no. Y bajo esa perspectiva, pues no podría haber algo mixto, ¿verdad? Sí. Hay una suerte de dicotomía, ¿no? O sea, lo mixto que se pretende ponerlo al medio, ya está contradiciendo lo que es la tipología, la taxonomía, ¿no? Los principios que la gobierna. Entonces, por eso hay que, digamos, guiarnos por esta dicotomía. O lo hace o no lo hace, como dice usted, ¿no? Y de esa manera va a haber más claridad. Héctor, pongamos otra. Mira, hay una herramienta que se llama la heurística. Esta es una herramienta del nivel exploratorio, pongámosle así, ¿ya? La heurística, Héctor, consiste en establecer reglas para determinar algo. Por ejemplo, ¿cómo sé yo si tú tienes la COVID-19? A pesar de que tu examen, Héctor, diagnóstico, es negativo, si tú tienes tos, si tú estás con malestar general, te tomo una placa de radiografía, está tus pulmones como vidrio esmerilado, pues te tengo que internar porque claramente tienes COVID-19. A pesar de que tu diagnóstico o tu prueba diagnóstica sea negativa. Esto quiere decir, Héctor, que para determinar la presencia de una enfermedad hay que utilizar un algoritmo diagnóstico. Y eso es el razonamiento que hace un profesional de la salud para determinar algo, ¿no? Es algo así, Héctor, como cuando a ti te acusan de algo, ¿quién determina si eres culpable o no? Pues el juez, nadie más, ¿no? No el periodismo, tu compañero de la universidad, tu vecino, no, no. Si eres culpable y inocente, eso lo determina el juez. Y utilizará, pues, también razonamientos heurísticos. Entonces, la heurística, Héctor, es una herramienta, ¿ya? Para determinar, para llegar a una conclusión. Pero no necesariamente o no siempre tú quieres llegar a una conclusión. No siempre, Héctor. Mira, te pongo un ejemplo. María Reitsch, la alemana que se hizo peruana para estudiar las líneas de Nazca. Bueno, en realidad se hizo peruana porque le gustó vivir en la zona, Héctor, ¿no? No era solo para estudiar. Y ella, Héctor, estudió un hecho que son las líneas de Nazca, que seguramente mucha gente la vio antes, pero ella se preguntó, ¿y esto para qué es, no? Había que ponerle un nombre. Son unos dibujos, pues, Héctor, de diferentes animales. Y trató de entender, ¿no? De cuándo fueron, cuándo se hicieron, para qué se hicieron, quiénes la hicieron. Y todo eso, Héctor, es una intención interpretativa, si te fijas. Ella no quería determinar nada, si te fijas. No quería entender este hecho, fenómeno o acontecimiento, que es lo que todos estudiamos en investigación científica. Entonces, la heurística, Héctor, se convierte en una herramienta. Ya, cuando tú analizas un fenómeno social, Héctor, tú dices, por ejemplo, a ver, hay un paro de transportistas a nivel nacional. Tú buscas una solución, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cuáles son los reclamos? ¿Vamos a conversar con ellos? ¿Qué se necesita para levantar estas medidas? Estás utilizando razonamientos que nada tienen que ver con la estadística, ¿eh? Aquí, las sumas, restas, la media aritmética, la mediana, la moda, nada tienen que ver. Entonces, es un razonamiento netamente interpretativo. Y a partir de estas interpretaciones es que tú actúas. Así, Héctor, la hermenéutica, que es el hacer análisis cualitativo, también es una herramienta de la investigación científica que se origina, pues, en los estudios cualitativos. Sí, esta información que nos está mencionando usted, doctor, que se encuentra, pues, en bioestadístico.com barra materiales, ¿no? En el portafolio de aprendizaje para la docencia y investigación científica, en el cual usted está mencionando las herramientas que vamos nosotros encontrando según el nivel de investigación, ¿no? Quisiera hacer un paréntesis y decir, ¿no? De que estas herramientas que van apareciendo nivel a nivel se usan en los niveles siguientes. O sea, si aparece en el nivel descriptivo la estadística, la inferencia, ¿no? La estimación puntual, etcétera. No, esas las podríamos usar en los niveles siguientes, ¿no? En el nivel relacional y las propias que corresponden a ese nivel relacional. O sea, se va sumando, ¿no? Hay una acumulación de herramientas. Ya para el nivel aplicativo tendríamos una gama de herramientas que desde abajo han estado apareciendo, ¿no? Para cerrar el paréntesis, doctor. Sí, quienes deseen tener este listado de herramientas, Héctor, no son todas, ¿eh? Son ejemplos, son algunos ejemplos. Quienes deseen tener este listado, pues, lo pueden descargar de bioestadístico.com barra materiales. Y en la página 27 van a encontrar este listado de herramientas. Ahora vámonos a la herramienta favorita mía, Héctor. Esta es mi herramienta favorita. He de confesarlo y hacer el respectivo disclaimer. La estadística. ¿Por qué es mi herramienta favorita? Pues porque me gustan los números, porque más ha de ser, ¿no? Me gustan las matemáticas. Soy un aficionado, un apasionado, un, digamos, este, una persona que se entretiene con los números y el cálculo matemático. Por eso es mi herramienta favorita, Héctor. La estadística es una herramienta para la investigación científica como las otras, tal cual. ¿No? No es la más importante de pronto, Héctor. Por eso digo que es mi favorita y eso es algo totalmente personal, ¿no? De repente alguien escoge a otra herramienta como su favorita, Héctor. ¿Cuál elegirías tú? No, bueno. La estadística también es la base, ¿no? Para poder iniciar la investigación cuantitativa, ¿no? Y de ahí ya sumamos todo lo demás, ¿no? Porque podemos hacer inferencia también, trabajar el ritual. Y ahí también, pues, lo hacemos, lo desarrollamos con ayuda de la estadística. Ya va a ir apareciendo en prácticamente todo lo demás. Es que a veces, Héctor, hay necesidad de utilizar la estadística y a veces no. Si tú quieres nombrar a un virus, Héctor, para estudiar al virus, primero hay que nombrarlo, ¿no? Se demoraron más de un mes en ponerle nombre al virus SARS-CoV-2, Héctor. El 12 de febrero de 2020, el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus le puso al nuevo coronavirus el nombre que todos conocemos ahora, SARS-CoV-2. Pero si oficialmente lo habían identificado el 31 de diciembre de 2019, ¿por qué se demoraron tanto, Héctor? Enero tiene 31 días, más 12, ya vamos 43, y más el 31 de diciembre van 44 días. ¿Tanto tiempo para ponerle un nombre? Bueno, pues, que es todo un estudio, Héctor. Es todo un trabajo de investigación, ¿no? Para poner el nombre más adecuado. Así es. Bueno, hace rato se mencionaba de que las herramientas que van apareciendo por los niveles, ¿no? Se van sumando, ¿no? Según los niveles. Y bueno, la pregunta que hace José Antonio es algo relacionado a eso. En todo caso, cuando se combina, dice, en una investigación, las miradas cualitativas y cuantitativas, imagino que hablaba de las herramientas también, ¿no? En la realización empírica de estudios, ¿qué método y enfoque se estaría desarrollando? Bueno, justamente de eso se trata, Héctor. Lo vamos a desarrollar paso a paso, ¿no? Ya José Antonio está planteando que demos una conclusión. Una de las herramientas mencionábamos, Héctor, es la investigación, perdón, es el constructivismo, ¿no? Te permite nombrar a las cosas de la forma en que podamos entendernos, crear líneas de investigación. Pero ahí no empieza, Héctor, una línea de investigación. Empieza con la identificación del fenómeno. O sea, que para tú nombrar a este nuevo virus, primero tienes que encontrarlo, ¿verdad? Entonces, si el 31 de diciembre de 2019 aceptaron que había un nuevo virus y una nueva entidad nosológica, una nueva enfermedad, eso es fenomenología pura. Algunos autores, incluso, Héctor, no consideran que la fenomenología propiamente, o pura, si se quiere, sea ciencia. Bueno, dejamos que sigan discutiendo. Para nosotros es una herramienta. La fenomenología, Héctor, implica la identificación de hechos, fenómenos o acontecimientos. No solamente implica, Héctor, ser partícipes de su realización, sino de su identificación. Cuando Isaac Newton describe la ley de la gravedad, cuentan en la historia de que una manzana le cayó de un árbol mientras él dormía debajo de él. Héctor, ¿cuántas manzanas habrán caído antes de eso? Seguramente miles y millones de manzanas y a nadie se le dio por describir la ley de la gravedad. ¿Qué pasó con Isaac Newton? Estaba atento. Dijo, ah, esto es un hecho que hay que esclarecer, ¿no? O sea, identificó ese hecho, fenómeno o acontecimiento. Estaba utilizando la fenomenología. Así entonces, Héctor, tenemos una lista de herramientas, que no son todas, ya las mencioné, pero son algunos ejemplos de herramientas que utilizamos en investigación científica. Y una de ellas es la estadística. La estadística, Héctor, hace que aparezca un nuevo momento en la investigación o en el desarrollo de una línea de investigación. Ese nuevo momento tiene un nombre y es muy conocido, investigación cuantitativa. El uso de la estadística le pone un nombre a la investigación y ahora se llama investigación cuantitativa. Eso quiere decir, Héctor, que todos los estudios descriptivos, relacionales, explicativos, predictivos y aplicativos, serían investigación cuantitativa. Y por defecto, aquellos que no utilicen la estadística serían los estudios cualitativos. Entonces, hay una primera etapa, una primera fase sin estadística y luego hay una segunda etapa que es con estadística. ¿Cómo podría existir ahí lo mixto? Voy a hacer una pregunta, doctor, tipo de las del abogado del diablo. A ver, para poder hacer la aclaración respectiva, ¿ya? Ok, si las herramientas, las herramientas en el nivel exploratorio, como se está presentando ahí, son la fenomenología, el constructivismo, la hermenéutica, la heurística, etcétera, que son de la investigación cualitativa, estas incluso nosotros las podemos utilizar en los otros niveles, ¿no? Podemos ir, echar mano, ¿no? De estas herramientas, más adelante también, ¿no? Así como, por ejemplo, la estadística aparece en el estudio descriptivo, pero podemos usar la estadística de esa herramienta en cualquiera de los otros niveles más adelante. Entonces, la pregunta es, si es que yo estoy haciendo uso de herramientas que corresponden a la investigación cualitativa, que son esos 4D, fenomenología, constructivismo, hermenéutica y heurística, y estoy haciendo un estudio relacional, por ejemplo, de investigación cuantitativa, ¿no? Y puedo hacer uso de las herramientas que están más atrás, que no estoy yo ante el método mixto, ya, esa es la pregunta. Claro, y ese es el razonamiento que hizo Creswell seguramente para crear el MMS. El MMS, ya. Sí. Las herramientas, Héctor, en el desarrollo de una línea de investigación aparecen y son útiles de ahí en adelante, ¿ya? Por ejemplo, la inferencia estadística. Vamos a ponerlo de ejemplo. La inferencia estadística aparece, Héctor, en los estudios descriptivos que pretenden estimar un parámetro de la población. Por ejemplo, tú dices, yo quiero saber cuál es la prevalencia de diabetes en la ciudad de Arequipa. Bueno, entonces tienes que hacer un estudio inferencial. Ahora, Héctor, si tú dices, yo quiero saber si el índice de masa corporal de las mujeres es el mismo que el índice de masa corporal de los varones. Estás comparando, ¿verdad? Tu estudio es inferencial. Ahora, Héctor, si tú dices, por ejemplo, yo quiero saber si el hábito de fumar te puede provocar cáncer de pulmón con mayor probabilidad. Estamos hablando de una relación causal, ¿eh? Entonces, tu estudio es inferencial. ¿Listo? Entonces, todos los estudios que utilicen la herramienta inferencia son inferenciales. Todos. Los que no utilizan la herramienta inferencia, pues no son inferenciales. Entonces, ¿los estudios explicativos son inferenciales? Sí. ¿Los estudios predictivos son inferenciales? También. ¿Los estudios aplicativos son inferenciales? Por supuesto que sí. ¿Ya? Entonces, tú haces un estudio, Héctor, del grado de aceptación que tienen las personas para vacunarse. Eso es un estudio aplicativo. ¿Eso es inferencial? Sí. Buscas hacer inferencia porque si en un determinado lugar la gente no se quiere vacunar, no vaya a ser que ocurra esto lo mismo en el otro lado. Entonces, tú ya puedes ir viendo a partir de las conclusiones de tu propio grupo. Entonces, cada una de estas herramientas, Héctor, a lo largo del desarrollo de una línea de investigación, son herramientas que aparecen y luego se quedan. Por eso es importante el concepto de línea de investigación, importantísimo, porque al principio, Héctor, de una línea de investigación, tú tienes un inicio, tienes un final, y en el camino van apareciendo herramientas. Y esas herramientas, una vez que aparecen, se quedan en adelante. Entonces, tú empiezas el desarrollo de una línea de investigación. Al principio, tu estudio no es inferencial. Tu línea de investigación o los estudios que pertenecen a tu línea de investigación no son inferenciales. Llega un momento en que haces un estudio inferencial y luego todos los estudios que hagas en adelante son inferenciales. Así ocurre también con la estadística. Comienzas tu línea de investigación. Al principio no utilizas la estadística y llega el momento en que la tienes que utilizar y luego la herramienta estadística se queda. Pongamos un ejemplo con la pandemia. Al principio, Héctor, se identificó el virus. Se aceptó que estábamos frente a un nuevo coronavirus. Y dijimos, ya ni modo, ya es un nuevo virus, ya quedó. Bueno, pongámosle un nombre, SARS-CoV-2, y la enfermedad que lo produce, COVID-19. ¿Y por qué sucedió esto, Héctor? ¿Acaso serán los pangolines o es que los asiáticos comían murciélagos? Este virus se parece más al SARS del 2002. Entonces, su genoma debe ser similar. Por tanto, la enfermedad que cause también debe estar por ahí. Eso, Héctor, mira, es hermenéutico, ¿no? Y bueno, si hay muchas personas que se van a infectar, pues establezcamos reglas para ver quién tiene la enfermedad y quién no. Y al principio era con sintomatología y era con algunos exámenes de laboratorio. No existían las pruebas rápidas, las pruebas diagnósticas. No, pues, porque el virus es nuevo. Y luego tú dices, Héctor, ¿y qué proporción de la población está afectada por este problema, por esta enfermedad? Ya, ya entró la estadística. ¿Te das cuenta? Hasta ahí, hasta antes de eso, no había estadística y ahora ya entró la estadística. Y luego tú dices, vamos a ver la proporción de la población que está infectada. Ya estás haciendo inferencia. Y luego tú dices, Héctor, creo que las personas mayores de 60 años tienen mayor riesgo de morir si se infectan que las personas menores de 60. Y estás utilizando otra herramienta, ¿no? El ritual de la significancia estadística. Y claro, estás usando la estadística. Entonces, llega el momento en que aparece la estadística como herramienta y se convierte, pues, en parte de tu análisis. ¿Ya? Cuando tú haces un estudio experimental, un estudio aplicativo, ¿vas a usar estadística? Por supuesto que sí. Tienes que utilizar la estadística. O sea, si tú vas a hacer un estudio predictivo para ver cuál es la probabilidad de fallecer si el dímero D está elevado en sangre, vas a usar la estadística. ¿Sí? Entonces, estas herramientas, Héctor, a lo largo del desarrollo de una línea de investigación, cuando aparecen, pues, se utilizan de ahí en adelante. Ejemplo, la inferencia. De ahí en adelante, todos son inferenciales. Cuando aparece la estadística, desde ahí todos utilizan la estadística. Si aparece la relación causal entre dos variables, a partir de ahí todos estudian relaciones causales. Todos estudian. Ok. Se menciona que hace rato, desde hace rato se está mencionando que la estadística es considerada como una herramienta en investigación. Jorge nos dice, la estadística es una ciencia. Bueno, si tú estudias la estadística, sí, Héctor, ¿ya? Pero para nosotros que no estudiamos la estadística, sino usamos la estadística para hacer investigación científica, es una herramienta. Tú puedes estudiar, Héctor, los micrófonos. Acá está, aquí hay uno, mira. Pero yo no estudio los micrófonos. Yo utilizo los micrófonos para, pues, hacer una transmisión, ¿verdad? Lo estoy utilizando. Para mí es una herramienta y hay gente que estudia cómo hacer un mejor micrófono. No, sí que hay. Entonces, la estadística, sí, pues, quien la estudia, quien la desarrolla, sería una ciencia, una disciplina, pero para quienes la utilizamos como otro fin, es una herramienta. Bien. José Justillos nos hace referencia de que ya en el año 1979, JIC introdujo los términos básicos de los diseños mixtos. al recurrir a técnicas e instrumentos proporcionados por paradigmas positivistas y naturalistas para la recolección de datos. Miren, es un término ya antiguo, ¿no? 79. Sí. Es cierto, Héctor. No nace ahora, más bien se ha popularizado debido, pues, a la gran estrategia de marketing que le ha hecho, esencialmente, ¿no? El norteamericano John Creswell. ¿Por qué no existen los métodos mixtos, Héctor? Por ejemplo, hagamos un estudio de comparación, ¿ya? Queremos comparar, a ver, el rendimiento académico de dos salones de clases. Entonces, vamos a tomar un examen seguramente a dos salones. Vamos a sacar el promedio del salón A, el promedio del salón B, y luego vamos a hacer un TED Student para muestras independientes. Es decir, vamos a utilizar el ritual de la significancia estadística. ¿En qué consiste el ritual? Mira, voy a repasar de forma rápida, Héctor. El ritual de la significancia estadística tiene cinco pasos. Otros lo dividen en seis, en siete, Héctor. Simplemente lo han desglosado más. Pero Fischer lo describió originalmente en cinco pasos. Primero, plantea tu hipótesis, ¿no? H0, H1. Planteamiento de hipótesis. El planteamiento de hipótesis, Héctor, no siempre, no siempre es diferencias o igualdades. A veces es mayor que y menor que. O mayor que y no mayor, ¿verdad? Segundo, establece el nivel de significancia. Que todos ponemos 5%, pero puede ser 1% o puede ser otro valor. O sea, no siempre es 5%. Tercero, elige tu prueba estadística. Bueno, a veces será chi cuadrado, a veces será TED Student, ya tú tendrás que determinar. Cuarto, calcula tu p-valor. Bueno, a veces te saldrá, pues, 0,03, 0,7, el valor que te salga. No siempre te va a salir igual. Y quinto, toma una decisión de si te quedas con la hipótesis nula o la hipótesis del investigador. A veces, de acuerdo al razonamiento que has hecho, te quedarás con H0 o con H1. Ese razonamiento, Héctor, ¿no es acaso el razonamiento heurístico similar al que se hace para un diagnóstico médico? Entonces, el médico busca, Héctor, síntomas, signos, valores de algunos elementos en sangre. Te tomará una placa radiográfica. De repente te saca una muestra histológica. La manda donde el patólogo la analiza. Te puede hacer una punción lumbar. Algún método diagnóstico o alguna herramienta que él va a utilizar complementaria. Y al final te dice, sí, tienes la enfermedad o no tienes la enfermedad. ¿No? Ese es un razonamiento heurístico. El ritual de la significancia estadística, Héctor, utiliza a la heurística como herramienta. ¿Por qué? Porque todos los estudios, a partir del objetivo de determinar, todos son heurísticos. Entonces, tú vas a hacer ese razonamiento cuando hagas el ritual de la significancia estadística. Es la heurística más la estadística. O sea, ahí están los dos juntos, si te das cuenta. No es que porque tú vayas a utilizar el objetivo comparar es pura estadística. No, no es pura estadística. Está también ahí el razonamiento heurístico. Entonces, están las otras herramientas. Adentro están. ¿El estudio comparativo es inferencial? Por supuesto que es inferencial, Héctor. Sí, justamente por ahí, doctor, tratando de entender, ¿no? Por qué esta postura del método mixto está tan metida, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Pues, si uno realiza, a ver, si uno realiza un estudio comparativo, digamos, en el nivel relacional, va a usar estadística ya, para poder hacer incluso el ritual, podría usarlo, ¿no? Y ahí va a usar la heurística también. Y la heurística es una herramienta del nivel exploratorio, de la investigación cualitativa. Entonces, tratando de entender, ¿no? Como yo, a los que sostienen esta postura, ¿no? Como yo estoy haciendo uso de una herramienta, ¿no? Cuantitativa, que es la estadística, el ritual y todo eso. Y además estoy haciendo uso de una herramienta cualitativa, que es la heurística. Ah, entonces estoy en un método mixto, ¿no? O sea, estoy tratando de entenderlo o de ponerlo así, en estas palabras, como para que usted pueda ayudar a poder, digamos, esclarecer, ¿no? De por qué no es un método mixto esto que acabo de mencionar. Porque todos los estudios, Héctor, estudian, todos, 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 todos estudian hechos, fenómenos o acontecimientos. Todos los estudios, Héctor, necesitan de razonamientos, de procesos creativos para definir elementos. Antes de poder estudiarlos, hay que definirlos. Ahora, que si en tu línea de investigación los elementos ya están definidos, bueno, ya te ahorraste esa parte, pues, ¿no? Todos los estudios necesitan ser analizados, ¿ya? De ser interpretados y de utilizar el proceso creativo. Y luego, Héctor, los estudios necesitan reglas para establecer la presencia de. Si tú dices, por ejemplo, voy a estudiar el bajo rendimiento académico. Bueno, primero, defíneme, Héctor, ¿qué es bajo rendimiento académico? Si ya lo tienes definido, bueno, ya te ahorraste esa parte. ¿Cuándo se habla de bajo rendimiento académico? Si ya eso está en un libro, te ahorraste esa parte. Pero si no, te toca hacerlo a ti, ¿ya? Te toca, Héctor. Eso quiere decir que estas herramientas se van acumulando, se van acumulando. Entonces, el estudio de prevalencia de caries en los lactantes de la ciudad de Equipa es fenomenológico, por supuesto. Es constructivista, también. Es hermenéutico, claro que sí. Utiliza la heurística, por supuesto. Y ese estadístico utiliza la estadística de todas maneras, ¿no? O sea, te acumulaste todas las herramientas brevias. Entonces, no porque utilices herramientas de la investigación cualitativa, te convierte en estudio mixto. Es al revés. La presencia de la estadística convierte al estudio en cuantitativo. La ausencia de la estadística hace que el estudio se llame cualitativo. Sí. Esa aclaración es la que, pues, se necesitaba subrayar, ponerla en negrita, ¿no? En puro mayúscula, ¿no? Para que de verdad se tenga con luces de color. Exactamente, ya. Bien. Incluso, doctor, a veces no tenemos claridad respecto a cuándo nos encontramos frente a un estudio cualitativo y cuándo nos encontramos frente a un estudio cualitativo. Entonces, esa claridad también es importante, ¿no? Tenerla, ¿no? Carmen nos menciona, ¿por qué algunos investigadores usan un cuestionario para recolectar datos y dicen que es una investigación cualitativa, ¿no? Sería cuantitativa, dice Carmen. A ver, si utilizas un cuestionario, Héctor. Un cuestionario es algo así como un examen, ¿no? Un examen de conocimientos, de esos que el profesor aplica a sus alumnos en el curso de anatomía, de fisiología, de bioquímica, de lo que sea, Héctor, de lo que sea. Eso es un cuestionario. Ahora, Carmen dice que por haber hecho esto es una investigación cualitativa. ¿No sería cuantitativa? Es la pregunta. Entonces, aquí, Héctor, nos vamos a remitir a la finalidad del estudio. ¿Cuál es la intención del estudio? Si es un examen de conocimientos, Héctor, es para cuantificar el aprendizaje, el aprestamiento, el rendimiento académico, de repente, para medir eso y sacar un promedio y ver qué tan bien van los alumnos. Entonces, es un estudio cuantitativo porque estás utilizando la estadística. Desde el momento en que cuentas, ya estás utilizando la estadística. Desde el momento en que tú dices, de 10 pacientes, 2 fallecieron, ya estás contando. Ya estás utilizando la estadística. Ahora tú puedes decir, 2 de 10 son el 20%. Eso es una frecuencia relativa. Ya estás utilizando la estadística. Desde el momento en que tú dices, Héctor, estos 10 pacientes tenían un promedio de edad de 70 años. Ya estás utilizando la estadística. Desde el momento en que tú dices, y la desviación estándar de su edad era de 4 años. Estás utilizando la estadística. Entonces, cuando utilices la estadística es cuantitativo. A veces, Héctor, tenemos un grupo de personas y no utilizamos la estadística. Por ejemplo, el focus group. ¿Ya? Tú quieres poner, Héctor, un restaurante de comida típica en tu ciudad. Acá en Arequipa sería, pues, un rocoto relleno, un adobo arequipeño, una cosa así. Entonces, no sé qué tan bien cocino, Héctor. Voy a poner un restaurante. Yo mismo voy a ser el que prepare el adobo. Entonces, voy a invitar a un grupo de personas. Voy a preparar el adobo arequipeño y les voy a invitar a ver qué opinan. ¿No? Entonces, de acuerdo a las expresiones, yo me hago una idea. Eso es un focus group. En ningún momento pretendé hallar una media, una desviación estándar, una frecuencia, un porcentaje. No. Simplemente yo quería entender la opinión de las personas. Y eso es un estudio cualitativo. Si te fijas. Y hay varias personas, ¿eh? Hay varias personas en el grupo. Muy bien. Bien, vamos a invitar a que puedan seguir haciendo preguntas, participaciones, y mientras tanto también que puedan darle like, me gusta, ya a la transmisión, ¿no? Ahí el pulgar para arriba. También podrían compartir, ¿no? Guardarlo, suscribirse al canal si es que no lo han hecho aún, ¿no? Entonces, todo esto tiene su razón. ¿Cuál sería una de las razones, Héctor? Bueno, estar al tanto de las transmisiones, Héctor. Si se suscriben al canal de CINCI en YouTube, cuando programamos la nueva transmisión, el propio sistema de YouTube les avisa. En caso de que la transmisión sufra alguna modificación, también les avisa. Entonces, es una ventaja estar suscrito al canal de CINCI en YouTube. Y así nos permite también a nosotros, Héctor, llegar a más audiencia para poder trasladar estos razonamientos que hacemos. Estoy justamente compartiendo, en el chat voy a compartir el link del canal de Telegram, también, para que puedan suscribirse ahí, puedan sumarse y puedan recibir las notificaciones, ¿no? Telegram es lo que estamos usando para poder comunicar las transmisiones. Entonces, Héctor, hay estudios donde hay que revisar la parte ética en investigación científica, ¿ya? Cuando tú haces un estudio, hay consideraciones éticas que el estudio tiene que tener. Pero una cosa es, Héctor, una cosa son las consideraciones éticas, y otra cosa es que tú lo tengas que enviar a un comité de ética. Entonces, si tú lo tienes que enviar a un comité de ética, digamos que es de más cuidado, ¿no? ¿Qué estudios deben enviarse a un comité de ética? De acuerdo con nuestras herramientas. De acuerdo con nuestras herramientas, Héctor, en el momento en que tú hagas una intervención, ya, digamos, vas a dar un medicamento, vas a someter a una prueba de esfuerzo físico, o a un grupo de personas, estás haciendo una intervención, estás queriendo modificar alguna cirugía. Ahí hay una intervención, Héctor. No es lo mismo que contar, ¿no? Tú dices, a ver, de 100 personas, ¿cuántos tienen caries? Solo estoy contando. Entonces, ahí no hay una intervención sobre la población. Muy distinto que tú dices, a ver, vamos a plantear un nuevo método de restauración dentaria. Ahí sí hay una intervención, ¿ves? Entonces, al principio no hay intervención, después hay intervención. Si tú vas a intervenir sobre un grupo de personas, Héctor, esto es en medicina, ¿no? Siempre hagamos la analogía en otras áreas. Si yo voy a intervenir, Héctor, sobre un grupo de personas, entonces necesito su consentimiento firmado, Héctor. Consentimiento informado y firmado, ¿no? Hay que hablarle, a ver, te voy a hacer este procedimiento. Por más que sea, Héctor, una cirugía programada, de rutina, una vesícula, algo sencillo. Hay que explicarle al paciente y tiene que firmar una hoja para la intervención. A partir de este punto, Héctor, todos los estudios tienen intervención y, por tanto, tienen que tener una aceptación. Y en esos casos, sí, se envía, pues, al comité de ética. En los otros casos, Héctor, cuando tú haces estudios descriptivos, relacionales, no es necesario enviarlo a un comité de ética, sí hay que considerar o hay que tener en cuenta las consideraciones éticas. Me he hecho acordar, doctor, cuando hicieron una operación, me hicieron firmar, pues, un documento también, ¿no? Creo que fue unos dos minutos antes de ponerme la anestesia. Me he hecho acordar, pero firmó, firmé, ya, me hicieron firmar. Importante, importante. Yo te cuento la anécdota mía. Estaba mal elaborado este documento, hay que pulirlo, hay que mejorarlo. Bueno, antes de la cirugía me pasan, pues, las posibles reacciones adversas, posibles complicaciones que hay en toda cirugía. Todo procedimiento quirúrgico tiene sus riesgos, eso es de ley, ¿no? Y entonces ahí decía, pues, ¿no? Sangrado, infección de herida, fiebre, y más abajito al último decía muerte. Bueno, la complicación en toda enfermedad es eso, pues, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le falta ahí? Probabilidad, ¿sí? Probabilidad, porque infección de herida operatoria, por decir, 5%. Fiebre, será, pues, Héctor, que al 30%. Y muerte será, pues, 0.0001%, qué sé yo, dependiendo del procedimiento, ¿no? Porque no vas a equiparar, pues, una fiebre a una muerte. Entonces, cuando yo leo todo eso y al último decía muerte. ¡Guau! No, con letras chiquititas, ¿no? Sí, era más... Yo creo que el tamaño de la letra era proporcional a la probabilidad de ocurrencia. Bueno, sucede, ¿no? A ver, José Antonio responde un caso. Para la siguiente investigación, la mirada de estudiantes de la Universidad Nacional hacia el docente y la docente, sus características y clima de aula, de aula, donde al inicio recurro a la fenomenología y heurística y posteriormente utilizo técnicas y métodos cuantitativos bajo el criterio del doctor Zupo sería una investigación de ruta cuantitativa, más no mixta en todo caso. Es una investigación cuantitativa, Héctor. Cuantitativa, sí. Sí. Pero no me quedó claro, Héctor, de los docentes y las docentes. Ah, bueno, ahí también lo apuesto de esa manera, ¿no? La mirada de estudiantes de la Universidad Nacional hacia el docente y la docente. Vamos a ver, ¿qué opina de eso Mario Vargas Llosa, Héctor? A ver, ¿qué opina? ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Su opinión. Esa es la opinión de Mario Vargas Llosa. Héctor, la investigación científica se desarrolla en una línea y en esa línea van apareciendo momentos. Como lo describía Mario Bunge, ¿no? Al principio la investigación busca saber por conocer y más adelante mejorar una condición de la población. Entonces, a partir de entonces, tienes, si se quiere otro tipo, si le quieres llamar así, sería como dividir a los estudios, ¿no? Como una tipología. Y no puede haber algo denominado como ruta, ¿no? Porque ruta, Héctor, es camino, es vía, o como algunos dicen, enfoque. Tú no puedes enfocar, Héctor, un hecho. Ya, hay una, hay un meme que corre por Facebook, Héctor, donde hay dos personas a la izquierda y a la derecha y en medio hay un número. Para la persona que está a la izquierda es el número 6 y para la persona que está a la derecha es el número 9 porque está al revés, ¿no? Eso es enfoque. Ese es el enfoque. Entonces, si fuéramos nosotros, Héctor, para ti es el número 6, para mí es el número 9. Pero estamos hablando del mismo hecho, fenómeno o acontecimiento. Entonces, a los hechos, fenómenos o acontecimientos que estudiamos no le podemos dar enfoques, no le podemos dar rutas, no le podemos dar caminos porque el único camino es el propio método científico. Hay la necesidad, doctor, de poder hablar un poquito respecto a las variables, las variables que se usan en los estudios. No, para poder tener esta precisión también. Miguel Ángel menciona lo siguiente. ¿Cómo puedo diferenciar un estudio cualitativo? ¿Sería solo cualidades? Sería el caso de que estoy frente a un estudio cualitativo cuando estoy estudiando cualidades, algo así lo entiendo. Pero si empiezo a contar, entonces estoy frente a un estudio cuantitativo o mixto, lo estoy poniendo como pregunta. Muy bien, Héctor, un estudio cualitativo es aquel que no utiliza estadística. Ejemplos, ya vean, pongamos ejemplos. En medicina tenemos el estudio de un caso. Es un paciente que tiene una presentación distinta, digamos, de la enfermedad a lo que clásicamente se ve. Entonces, es algo que hay que reportar, ¿no? Como es un solo paciente, Héctor, es una sola presión arterial, es una sola temperatura, es un solo peso, es un solo número de días de enfermedad. Entonces, con un solo dato tú no puedes sacar media, desviación estándar. No se puede, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, Héctor. El estudio de los estilos de vida de las personas. Es un estudio cualitativo, ¿ya? Un amigo hizo un estudio que decía las actitudes que tienen los habitantes de las islas de los suros en el lago Titicaca frente a la enfermedad. Bueno, y él, pues, narraba, ¿no? Qué es lo que la gente hacía cuando se enfermaba. Eso es un estudio cualitativo. Un estudio cualitativo, Héctor, también es un estudio histórico, ¿ya? Tú estudias la Revolución Francesa. Ahí no vas a sacar media, mediana, moda, desviación estándar, frecuencias, ni nada, ¿no? Tú no vas a... No interesa en realidad a qué proporción de los girondinos los guillotinaron. No vas a hacer algo así. Es un estudio histórico, es un estudio cualitativo. Otro ejemplo, Héctor, el análisis del discurso, ¿ya? Es otro ejemplo de estudio cualitativo. Entonces, no es que no utilices la estadística porque no te guste, porque no quieres usarla. No es opcional, es que simplemente no lo necesita. Tu intención investigativa no necesita el uso de la estadística. Pero hay casos donde sí necesitas contar. Si tú vas a elaborar una vacuna para combatir la COVID-19, Héctor, sí o sí vas a utilizar estadística. De todas maneras. Ahora, en lo que plantea Miguel, dice, si estudio solo cualidades, bueno, ¿en qué sentido estudiar esas cualidades? ¿Vas a narrar esas cualidades? ¿Vas a identificar al grupo? ¿Vas a estudiar los estilos de vida de una comunidad? Si es así, tu estudio es cualitativo. En el momento en que empiezas a contar para dar conclusiones, es un estudio cuantitativo. Es necesario, ¿no? Una y otra vez, de repente, tener este tipo de aclaraciones, ¿no? Quizás con otras palabras para poder entenderlo, ¿no? Y por eso, nuevamente, ¿no? Nuevamente, ¿no? Mencionar que las variables, en lugar de llamarles cualitativas, llamémoslas categóricas, ¿no? O sea, es una forma mucho más, digamos, sencilla, nos ahorra conclusiones, ¿no? Y a las variables cuantitativas, llamémosle variables coméricas, ¿no? Entonces, que podamos nosotros usar esta nomenclatura nos ayudaría muchísimo, ¿no? Porque un estudio, ¿no? Un estudio cuantitativo, ¿no? Pues va a trabajar con esas variables que le llaman cualitativas también, ¿no? También va a trabajar, pero son variables categóricas. Llámémoslas así. Sí, a veces, Héctor, hay que utilizar estrategias, sobre todo pedagógicas, para evitar crear confusiones en los estudiantes, en los que están aprendiendo recién, ¿no? Ahí utilizar el nombre de variable categórica en lugar de cualitativa y utilizar el nombre de variable numérica en lugar de cuantitativa es una estrategia pedagógica, ¿ya? Eso nada tiene que ver con la ciencia, o bueno, por lo menos sí con la ciencia de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y bueno, acá un comentario que, bueno, era inevitable que aparezca en esta sesión. En mi universidad obligan a aplicar cualicuantitativas por San Piede. ¿Cómo planteo o cómo podría, cómo planteo quitarse ese chip? Dicen, es un chip ya, dicen, no, un chip ya puesto ahí. Si me ha hecho recordar a una frase de un periodista que decía, ¿cuánta maldad se puede esconder en tan poquito? Primero, Héctor, porque no puedes obligar a nadie, ¿no? Haciendo investigación científica. O sea, tú no puedes obligar y decir, solo van a hacer estudios cualitativos, o solo van a hacer estudios cuantitativos, o solo van a trabajar estas líneas de investigación, cosa que es muy frecuente, ¿no? Solo me trabajan estas líneas de investigación. Si nos ceñimos estrictamente a solo estudiar las líneas de investigación, que están enlistadas en tu institución, llámese universidad, hospital, empresa, negocio, lo que sea, nunca hubiésemos descubierto al nuevo coronavirus, ¿no? Porque no está enlistado, pues, no está dentro de la lista de las líneas de investigación que debemos hacer. Razón por la cual no se puede obligar a utilizar una determinada estrategia o un tipo de estudio determinado. Desde ahí esto, ¿no? Hay que cortar ahí la palabra obligación. Segundo, ya lo cual y cuantitativo es lo que estamos discutiendo. No existe. Y es un planteamiento que hace un autor, Héctor, yo creo que con la finalidad del mismo Andreas Kalker. Marketing, puro marketing. Tercero, no te puedes ceñir a un solo autor. Nadie tiene la verdad absoluta. Justamente por eso hay que hacer mesas de diálogo, discusiones, congresos, seminarios, de todo tipo, Héctor, ¿no? Hay que discutir. Entonces, no puedes ser un solo autor porque sería algo así como la Biblia, ¿no? La palabra única. Y eso en ciencia, pues, sería algo realmente desatado, ¿no? De neuronas. Hasta ahí, mira, ya hay tres cosas. Cuarto, dice, ¿cómo planteo quitarse ese chip? ¿No? Planteo, dice ahí Héctor, ¿no? Porque no lo ha escrito bien. Bueno, parecía que quiere una respuesta de cómo podría ayudar a quitar ese chip, ¿no? Ah, ya. O cómo planteas. ¿Cómo planteas? ¿Ayudar a quitar el chip, no? Pues, la única manera, Héctor, es estudiando, ¿no? De las diversas formas en que nosotros aprendemos. Yo te comento algo, Héctor, que yo una vez aprendí algo que estaba mal. Y cuando me di cuenta, no sabía qué hacer, pues, de vergüenza, ¿no? Y yo había aprendido, porque alguien me enseñó así, de que la prueba de Fischer, la prueba exacta de Fischer, era una corrección de la prueba de chi cuadrado. Yo creo que parte de la culpa de esto, de que alguien pensó que era así, era de la distribución que hay en el software estadístico SPSS en unos cuadros de diálogo. Que no tienen la culpa, porque en realidad ellos programan el software y cada quien le da el uso que quiere, ¿no? Bueno, así me lo enseñaron, Héctor. Las correcciones del chi cuadrado eran la corrección por continuidad de Yates y la prueba exacta de Fischer. Así me la enseñaron. Yo me la creí, porque eso es lo que decía el profesor. Y después, Héctor, ya después de terminar la universidad, incluso, mira, tanto tiempo pasó, un profesor de matemáticas de la ciudad de Lima vino a dar una conferencia sobre análisis de datos categóricos. Y nos mostró que la prueba de Fischer era una prueba exacta y no una prueba asintótica como es el chi cuadrado, ¿no? Entonces, Héctor, ya eso fue por lo menos un par de años después de terminar la universidad y yo había compartido el mal aprendizaje ya con otras personas. Y eso es lo que me da vergüenza, pues, ¿no? Por haber estado difundiendo algo que no era correcto. Desde entonces, para salir, pues, de la duda, cada vez que hay un concepto que no está claramente definido, hay que, pues, tener un pool de fuentes de información o de autores, en este caso, ¿no? ¿Cómo quitamos el chip, Héctor? Esa es la parte más difícil, porque es más difícil desaprender que aprender, ¿no? Y cuando hablamos de aprender, estoy hablando de aprender bien y de aprender mal. Entonces, cuando aprendemos mal, luego hay que desaprender para aprender lo que era correcto. Y esa es la parte más complicada. Algunos dicen, es más fácil engañarle que convencerle que está equivocado, ¿viste? Sí, esto es real. Es más fácil engañar que convencerte de que has sido engañado. Sí, no. Aquí, este, José Antonio hace otra confesión. Ya estamos en la parte de las confesiones, ya estoy de acuerdo. Dice, algunas universidades piensan que solo San Piedri es el dueño de la verdad. En metodología de la investigación, es necesario dar contraargumentos sólidos para defender nuestra postura. Hoy en día, Héctor, hay buena cantidad de autores que incluso tienen su libro en internet, o sea, que está digitalizado, ¿no? Y permite, pues, dar una lectura rápida sobre un determinado concepto de diferentes autores. Entonces, tú lees, por ejemplo, ¿qué es la hipótesis? Entonces, puedes leer a 10 autores a ver qué dicen acerca de la hipótesis. Por ejemplo, Héctor, el autor Kerlinger dice que la hipótesis es una relación entre variables. Si restringimos esa definición a los estudios analíticos, sí es una relación entre variables. Pero una hipótesis en un estudio descriptivo no es una relación entre variables. Y una hipótesis en un estudio cualitativo no es una relación entre variables. Entonces, el concepto de Kerlinger está restringido, pero es por la profesión que él tiene y el campo del conocimiento en el cual se desenvuelve. No es errónea su definición. Es incompleta, Héctor. Y la única forma de darse cuenta de eso es leyendo, pues, la hipótesis de 10 autores y sacar nuestra propia conclusión. Entonces, no puede haber dueño de la verdad, ¿no? Porque incluso en el año 2020, Héctor, hemos publicado la tercera edición del libro Metodología de la Investigación. ¿Y por qué una tercera? ¿Es que acaso la segunda tenía errores? ¿O es que acaso la primera ameritaba algo que corregir? Y la respuesta, Héctor, es que es un poco de todo, ¿no? Y todos los autores tienen primera edición, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Porque hay algo que mejorar. Porque por más que esté publicado un libro de Metodología de la Investigación, inclusive, siempre hay algo que cambiar para universalizar, ¿no? Para mejorar algo. Entonces, ni siquiera nosotros podríamos decir eso porque 10 años más adelante vamos a tener que mejorar algunas definiciones que en este momento consideramos son suficientes, pero de pronto amerita una revisión. Sí. El libro de Metodología y la Investigación Científica que usted hace alusión, en la tercera edición, ¿no? Y, bueno, todos en general, ¿no? Los que se disponen, ¿no? Lo que busca siempre es la universalización de los términos, ¿no? O sea, de repente esa es la limitante de algunos autores, ¿no? Que ya metidos en el campo en el que se desempeñan, usan la terminología propia de ese campo, ¿no? Y, en cambio, lo que se busca en el libro de la tercera edición de Metodología y la Investigación es abarcar a todos ellos, ¿no? A este y a otro más y a otro más y buscar la universalización de la terminología, ¿no? Buscar un lenguaje que sea homogéneo para todos, ¿no? Ya unos términos que se apliquen para todos. Esa es más o menos la figura, ¿no? Que se maneja. Héctor, cuando yo terminé la universidad, todos los estudios que había leído, todas las tesis, todos los artículos que había leído, bueno, todos los trabajos de investigación en general, habían sido, llamémosle así, ejecutados, ¿ya? Desarrollados. Entonces, alguien me preguntó, un médico me pregunta, yo soy médico de profesión, ¿todas las tesis tienen que tener proyecto e informe final? Pues, como todo lo que yo había visto, Héctor, era así, pues, no, proyecto, informe final, o sea, hubo una recolección de datos y luego crear un informe, para mí eso era lo absoluto, eso era todo, o sea, sí, la respuesta es sí, todo trabajo e investigación, toda tesis tiene que tener proyecto e informe final. Hasta que un día me encontré con un ingeniero civil y me hizo la misma pregunta. Y entonces, en mi percepción de todos los trabajos de investigación en medicina que yo he visto eran así, le di la misma respuesta. Entonces, él me dijo, ¿y qué pasa con un alumno de ingeniería que hace un proyecto de un puente? ¿También lo tiene que ejecutar? Está en la universidad, ¿no? Removió el piso. Sí. Entonces, me puso, pues, las barbas en remojo. Me puse a pensar que lo que tenemos que anunciar tiene que ser universal. Se tiene que aplicar a todo, porque el método científico es uno solo. Entonces, el principio tiene que cumplirse en todos los casos y hay que replantearse algunas cosas en algún momento. Sí, sí, sí. Esa es la idea, ¿no? La figura, ¿no? De que manejamos aún en estas transmisiones, ¿no? Por eso es que nos damos a veces el tiempo de poder hacer una que otra corrección con el fin de que se abarque más, se universalice más el término, ¿no? La nomenclatura, ¿no? Las clasificaciones, los conceptos, para que todos podamos entendernos, ¿no? O sea, esta transmisión no está dirigida únicamente a un profesional, ¿no? Sino a dos, a tres, a cuatro, a los que se puedan, ¿no? Y las preguntas, los comentarios que llegan, ¿no? Ayuda también para poder, como usted dijo, poner las barbas en remojo y ver, pues, cómo es que también se puede universalizar esto que se está hablando frente a la pregunta, ¿qué está llegando? En el comentario, etcétera. Saludos desde Marruecos, nos dice Héctor. Marruecos, ¿dónde está Marruecos? África, si no me equivoco, ¿no? Y, bueno, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, vamos a decirle Fouat. Fouat. Saludos. Héctor, hay planteamientos que son muy buenos, pero no tanto sus argumentos. Ejemplo. Los estudios prospectivos y los retrospectivos, ¿ya? Hay dos tipos de estudios, prospectivos y retrospectivos. ¿Cómo se determina que un estudio es prospectivo o retrospectivo? Se necesita un sustento, ¿no? Un argumento, un criterio. Entonces, cuando tú lees, pongamos solo 10 autores, para no hacerlo muy extenso. Coge 10 libros de metodología de la investigación y busca solamente la parte donde dice estudios prospectivos y retrospectivos. Va a ser fácil, porque solo eso vamos a buscar. Y vamos a encontrar, Héctor, que el criterio que están utilizando estos 10 autores no es el mismo. Vamos a encontrar eso. Pero el planteamiento es interesante en prospectivo y retrospectivo. O sea, es una terminología, Héctor, muy difundida, algo que todo el mundo ha escuchado y parece tener mucho asidero. Lo que cambia en estos 10 autores es el criterio, el fundamento para ello. Entonces, ¿cuál es el más adecuado o con el que deberíamos quedarnos? Entonces, aquel que cumpla con los criterios de la taxonomía, ¿no? Exhaustivo y excluyente. Entonces, un razonamiento que uno puede hacer es que si debe ser exhaustivo, entonces no puede haber prospectivos, retrospectivos y un tercer grupo, ¿no? Todos los estudios tendrían que caer o en uno o en el otro. Y si es excluyente, Héctor, entonces no podría haber uno que sea los dos al mismo tiempo. Por lo tanto, desde ahí, ya descartamos al retroprospectivo, retrolectivo, bidireccional, ambispectivo y una sarta de pectivos. Entonces, busquemos cuál es el criterio que sí cumple, Héctor, con las condiciones de exhaustivo y excluyente. Y te aseguro que lo encuentras en ese listado de 10 autores. Analicemos uno por uno. Y lo vamos a encontrar, Héctor. Si en 10 autores no lo encontramos, podemos extendernos un poquito más. Pues, el que encontré en su momento, era Héctor, era el tipo de dato. Si tus datos son primarios, tu estudio es prospectivo. Y si tus datos son secundarios, tu estudio es retrospectivo. Así de sencillo. Ahora, en un mismo estudio, tú puedes tener muchas variables. ¿De qué datos estamos hablando? ¿De cuál de todas esas variables? De la variable de estudio, que es la variable que caracteriza la línea de investigación. Entonces, no se trata de respaldar un autor porque esté muy difundido, porque hayan dicho en la universidad que ese es el que hay que usar, sino por aquel que cumpla con los propios principios de la ciencia. Sí. Otro caso, doctor, respecto a un ejemplo también, como el que usted está mencionando, que se debe de cumplir los principios para poder hacer taxonomía, es el de las variables analíticas, ¿no? Lo hemos conversado con usted en alguna ocasión, ¿no? Que hay una clasificación, ¿no? Que decía que si es que el estudio tiene una variable analítica, entonces es un estudio descriptivo. Y si tiene más de una variable analítica, entonces es un estudio analítico. Pero después salió la pregunta, ¿y si tiene cero variables analíticas? No. Entonces, ¿dónde cae, no? Entonces, mire, ahí lo hemos conversado con usted, se acordarán, ¿no? Y pues, mire, de verdad, ¿no? O sea, es algo interesante este análisis que se dio, ¿no? Para que después también, ¿no? Buscando ser lo más parsimónico posible, se tiene que incluir también esa categoría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si tiene cero variables analíticas, estamos frente a un estudio, un estudio exploratorio, ¿no? Un estudio cualitativo, ¿no? Y ahora sí ya se está abarcando todo. Ahora sí ya es exhaustivo, ahora ya es excluyente, ya todo está cumpliendo. Sí, Héctor, esta división de los estudios está bien difundida y no es que sea errónea, sino que está incompleta. Los estudios son descriptivos o analíticos. Héctor, eso lo vas a encontrar en todos los libros. ¿No? Bueno, ¿es universal? No. Porque los estudios descriptivos analizan a las variables de uno en uno y los estudios analíticos de dos en dos, o si quieres de tres en tres, pero más de una variable analítica. Pero hay estudios, Héctor, que no analizan variables, ¿verdad? Las miden y se interpretan los estudios cualitativos. Entonces, los estudios cualitativos no entran, pues, en esta división. De modo que la división de los estudios en descriptivo y analítico aplicaría únicamente para los estudios cuantitativos. Así como la definición de la hipótesis para Kerlinger, él dice, es la relación entre variables. Bueno, para todos los estudios analíticos, pues sí sería, ¿no? Una relación entre variables, la hipótesis. Solo aplicaría a ese conjunto de estudios, nada más. Incluso también en el nivel descriptivo se hace prueba de hipótesis. Y tenemos una sola variable analítica, ¿no? En el nivel descriptivo. Y hay prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, esa definición también incluso empezaría desde el nivel relacional, ¿no? Donde ahí ya tenemos más de una variable analítica, ¿no? Entonces, mire, buscamos siempre eso, ¿no? De que se universalice, ¿no? Los conceptos, los términos, ¿no? Para que pueda emplearse, ¿no? En toda la área. Y uno de los conceptos claves, Héctor, para empezar a construir, porque primero hay que hacer los cimientos y luego el edificio, es el concepto de línea de investigación, ¿no? si desconocemos este concepto, vamos a estar en serios problemas. Una línea de investigación es un tema que el investigador desarrolla a lo largo de toda su vida investigativa. Una línea de investigación puede ser, Héctor, por ejemplo, la hipertensión arterial. Así que, en principio, hay que ver por qué se produce, cómo se diagnostica, cuál es la prevalencia de hipertensión en la población, qué factores están asociados a la hipertensión arterial, qué provoca la hipertensión arterial, cuáles son las causas, las complicaciones de la hipertensión arterial, el tratamiento de la hipertensión arterial. Y entonces, para cada una de esas cosas, Héctor, hay que hacer un estudio. ¿No? Una secuencia de estudios sobre el mismo tema, sobre la hipertensión arterial como ejemplo de línea de investigación. Pongo este ejemplo, Héctor, porque la hipertensión es muy conocida, mucha gente lo padece y es todo un problema de salud pública, incluso. Entonces, en este ejemplo de línea de investigación, Héctor, desarrollamos varios estudios en secuencia. Al principio, los estudios, por ejemplo, de cómo hacer el diagnóstico de la hipertensión arterial, eso es estudio cualitativo. Después, cuando tú dices, ¿y qué proporción de la población está afectada por la hipertensión arterial? Eso ya es un estudio cuantitativo. ¿Qué factores se asocian a la hipertensión arterial? Estudio cuantitativo, y de ahí todos son cuantitativos porque ya entró la estadística. Entonces, no desarrollamos estudios aislados porque Héctor, sería ocioso solamente describir un problema para luego, más adelante, no plantear una solución. O sea, ¿de qué sirve Héctor estudiar al SARS-CoV-2, al virus que provoca la COVID-19, para luego no ensayar una vacuna? Evidentemente, estamos apuntando a eso, al planteamiento de una solución. Y seguramente otro tipo de soluciones, no solamente una vacuna, sino algún tipo de prevención que se pueda hacer. Es una responsabilidad muy grande mantenerse en la línea de investigación que uno elige, ¿no? En el pregrado, a veces uno apresuradamente elige la línea de investigación, ¿no? Y ya en el posgrado, no se da cuenta de que no, eso no quería, ¿no? Eso lo usó nada más para aprobar el curso, ¿no? Para poder titularse, ¿no? Y no sigue la línea de investigación, ¿no? Entonces, la línea de investigación uno tiene la responsabilidad de poder sostenerla en el tiempo, ¿no? Y hay que descubrirla, ¿no? Descubrirla de una buena manera y luego seguirla. Una línea de investigación es un tema que el investigador desarrolla a través de su carrera, nos dice Isabel. Perfecta definición, Héctor, porque poseemos una línea de investigación. No podemos ser expertos en todo, Héctor, ¿no? El que pretende ser experto en todo termina siendo experto en nada, porque al querer saber de todas las disciplinas, y es más, dentro de una misma disciplina, Héctor, en la medicina, no puede saber todo de la medicina, precisamente por eso hay especialidades, pues, incluso dentro de cada especialidad, cada especialista, cada médico, se enfoca en un tema muy particular y es el experto número uno en cáncer de mama, por ejemplo, o es un experto en tumores de la cilia turca, del hueso esfenoides, o es un experto en enfermedades de la tiroides, ¿no? Y esas son líneas de investigación ya que uno desarrolla, pues, con la finalidad de llegar al conocimiento más profundo que pueda tener del mismo y a poseer el estado del arte, el estado actual del conocimiento de una línea de investigación. Tenemos a 130 personas viendo en este momento la transmisión y quisiera invitarles a que puedan expresar su conformidad con la transmisión dándole like, ¿no? si pueden tomarse esos segundos porque tenemos 59 likes, pero yo creo que podemos llegar a los 3 dígitos de likes para poder, digamos, sostener, ¿no? Y, bueno, que llegue a más gente, ¿no? Esta transmisión. Entonces, les pedimos estos segunditos que puedan darle un like. Yo veo, Héctor, 160 por aquí, de repente es la sincronización y el sistema y los invitamos a darle like a la transmisión para que así pueda difundirse a una audiencia más grande. Sí, ya, entonces, están cordialmente invitados a sumarse a los likes y a compartir también, ¿no? A suscribirse para ser notificados. Bien, entonces, ¡ops! Héctor, vamos a plantear a los participantes también, nos sugieran temas a futuro, es decir, que nos dejen en la caja de comentarios qué tema desarrollar más adelante, incluso, si es que llegan solo a la grabación también, se pueden dejar comentarios que luego revisamos. Mientras tanto, Héctor, ya que estamos hablando de los métodos mixtos de los MMS, ¿no? Ya mencioné al principio que el MMS me hace recordar al dióxido de cloro que le decían el Miracle Mineral Solution, o sea, la solución mineral milagrosa. Y claro, quien promovía esto, Héctor, que todo el mundo sabe quién fue, no promovía el dióxido de cloro genérico, digamos, ¿eh? Promovía su dióxido de cloro. Entonces, ya vemos por qué lo hacía. Así ocurre en el marketing, Héctor, a veces alguien se apodera de un término, lo promueve con efectos, pues, claramente de marketing. aquí nos hace una consulta a CKGEM, ¿no? ¿Cuál es su criterio, dice el doctor Supo, bajo la premisa de que no solo se hace ciencia mediante el método científico? Según afirma Albert Einstein. Si hacemos ciencia, Héctor, tenemos que utilizar el método científico. lo que sucede es que hay muchas cosas incomprensibles, no porque la ciencia no las pueda alcanzar, sino porque aún no hemos avanzado lo suficiente, ¿no? Y uno de los ejemplos, Héctor, es el origen del universo, la teoría del Big Bang, es una teoría, es lo más probable que haya ocurrido. No es que haya ocurrido, ¿eh? No estamos afirmando que así fue, es una teoría. Entonces, no sabemos, pues, Héctor, no sabemos, faltan datos. No siempre te casas con el primer enamorado, probablemente esta es la época exploratoria, así es la definición de una línea de investigación. Sí, pues, hace rato mencionábamos, ¿no?, de que podamos ser concienzudos, ¿no?, con la elección de la línea de investigación para ganar tiempo. De repente, Héctor, podríamos decir que así es la elección de una línea de investigación, ¿no? La elección. Elección de una línea de investigación para hacer la analogía con el primer enamorado. tenemos aquí temas que nos están recomendando ya, por ejemplo, los paradigmas epistemológicos de la investigación. ¿Cómo hacer los instrumentos de recolección de datos para que realmente sean válidos y confiables? Nos dice Gil, Gil deón. Un instrumento en investigación científica es de medición, Héctor, ¿ya?, para no confundir, por ejemplo, en medicina, si tú vas a hacer una cirugía, hay instrumentos quirúrgicos y seguramente en las diferentes disciplinas pues hay otro tipo de instrumentos. Entonces, en medicina no estamos hablando pues de un de un quirúrgico, no. Si vamos a hacer un estudio en medicina pues es un instrumento de medición y así ocurre en todos los trabajos de investigación. ¿Cómo hacer para que este instrumento de medición sea válido, dice Gil deón? Pues si vamos a medir, Héctor, el instrumento tiene que contar con propiedades métricas aceptadas, ¿ya? Por ejemplo, la fiabilidad que es lo que conocemos o lo que medimos con el alfa de Cronbach, ¿no? Es un cálculo matemático. Tiene que pasar un valor satisfactorio. Eso es una propiedad métrica. Otra propiedad métrica, Héctor, sería la estabilidad del instrumento, ¿no? De las mediciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que evaluar al instrumento para saber si realmente es válido y así evaluar todas sus propiedades métricas. Sí. Ahora, para poder aprender, si es que alguien está interesado en profundizar un poquito más el tema de la validación de los instrumentos de medición documental, hay un curso que tiene la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos y MET, ¿no? En el cual se enseña cómo hacer paso a paso la validación de dicho instrumento, ¿no? Desde la obtención de los ítems, ¿no? y pues, este, luego, bueno, la parte estadística también luego entra, ¿no? La parte cualitativa primero, ¿no? La validez de contenido, luego la parte de la validez de constructo, la fiabilidad, ahí llega la alfa de Cromash o al KR20, etcétera, ¿no? Se va a ir hasta rendimiento, criterio, ¿no? Es muy interesante este curso, les invitamos a que puedan informarse respecto a este curso mandando un correo a curso arroba bioestadístico punto com Es un curso bastante recomendado. Muy bien, Héctor, ¿no? Estamos haciendo nosotros un podcast, un curso, como bien dices tú, pues es sacar un software y hacer cálculos y, ¿no? Y poner planteamientos y la idea de los podcasts de fin de semana es entre otras cosas desmitificar al método científico y a las herramientas que éste utiliza porque así como los métodos mixtos, Héctor, hay otros más, es decir, hay otras historias en los libros de metodología de la investigación. No voy a decir en la metodología, ¿no? Porque esa es la ciencia del método. En los libros de metodología de la investigación todavía sigue habiendo algunos mitos y también se van creando, Héctor, los mitos no, como decían, solo se transforman, ¿no? No se crean ni se destruyen. Listo. Tenemos a ver por parte de Luis Orbegoso. Él dice, está pensando en una investigación de enfoque cualitativo, ¿ya? Investigación exploratoria. Y la pregunta es, ¿puede tener objetivos descriptivos, relacionales, explicativos, sin necesidad de usar estadística? O sea, mantenerse en la investigación exploratoria. Héctor, aquí hay un error de planteamiento. No es que yo un día amanezca y diga, hoy voy a hacer un estudio de enfoque cualitativo. No. ¿Cómo empiezan los estudios, Héctor? Tú un día, tú tienes tu línea de investigación, estás estudiando, digamos, la diabetes. Y tú un día despiertas y dices, pero si ya se sabe todo sobre la diabetes, ¿por qué la gente sigue muriendo de diabetes? Ah, es que no siguen el tratamiento. Entonces, se te ocurre una idea y tú dices, ¿por qué la gente que tiene diabetes no seguirá el tratamiento a la diabetes? ¿O por qué la falta de adherencia al tratamiento? Y a partir de esa idea, Héctor, tú generas un enunciado, un título para el trabajo que vas a desarrollar. Y tú dices, ¿cuáles son las causas de la falta de adherencia al tratamiento de la diabetes? Esa intención, Héctor, tú luego la operacionalizas en un objetivo y ese objetivo te determina el nivel investigativo. Entonces, a lo último que tú llegas es saber si tu estudio es cualitativo o cuantitativo, ¿no? Porque el planteamiento que nos hace Luis dice, voy a hacer un estudio cualitativo y quiero ponerle objetivos descriptivos, relacionales y explicativos, ¿no? el razonamiento que nos lleva a hacer un estudio es al revés. Al revés, ¿no? Sí, correcto. José Antonio menciona, sería bueno crear una red internacional de investigadores donde siempre nos reunamos para debatir sobre estos temas. Y bueno, mencionar, ¿no? De que existe la sociedad hispana de investigadores científicos, ¿no? Esta sociedad, bueno, también, de esta sociedad ustedes pueden recibir la información en ese mismo correo, ¿no? Si quieren ser parte de esta, miembros, socios de esta sociedad hispana de investigadores científicos, en el correo de curso arroba bioestadístico punto com también pueden solicitar esa información. De esta manera que ya puedan ser parte y bueno, a partir del otro año, doctor, si me confirma, las reuniones van a ser ya un tanto más presenciales, ¿no? Más frecuentes. Sí, sí, claro, esto ya la pandemia se va y hay que hacer reuniones presenciales como las hacíamos antes. Sí, sí, entonces, a informarse sobre las instituciones. Exactamente. ¿Cómo reconocer, nos dice Luis Antonio, ¿cómo reconocer el nivel de investigación a partir del planteamiento del problema o cómo reconozco el nivel de investigación? Aquí, aquí se, se logra ya un poquito con la práctica, ¿no es cierto, doctor? Desde el enunciado mismo incluso se podría pensar en llegar a reconocer el nivel de investigación y aún otros aspectos más, ¿no? Podemos saber el tipo de investigación, incluso la herramienta estadística que podríamos pensar en usar el objetivo, si va a llevar a la hipótesis, sí, no, ya con un poquito de práctica, pero, ¿qué podría decir usted, doctor, ¿no? A partir del planteamiento del problema, nos dice acá, ¿cómo es que se puede reconocer el nivel de investigación? Hicimos una transmisión, Héctor, donde hablamos de que el problema no es problema, ¿no? El problema no es problema. Es planteamiento del estudio, ¿ya? porque si hubiera un problema sería línea de investigación, es decir, si yo estudio la diabetes, yo puedo plantear un estudio que diga factores de riesgo para la diabetes, entonces estoy estudiando una parte del problema que es la diabetes, claro que sí, la diabetes es un problema y es una línea de investigación. Entonces, Héctor, si yo voy a estudiar los factores de riesgo para la diabetes, yo tengo que plantear mi estudio y decir por qué busco condiciones que incrementan la probabilidad de enfermar de diabetes. No planteo a la diabetes, planteo la intención de mi estudio, planteo el propósito de mi estudio. Por eso, la palabra planteamiento del problema, Héctor, no solamente es incorrecta, sino confusora, porque te lleva a plantear toda la línea de investigación y no es el caso, solamente estamos planteando un punto de esa línea de investigación, un estudio, por eso es planteamiento del estudio. Ahora, ¿cómo reconozco el nivel de la investigación a partir de este título? Precisamente por la intención del investigador. Si yo digo, Héctor, factores de riesgo para la diabetes, entonces mi estudio pues es relacional. Entonces, una invitación a poder ver la anterior transmisión donde se titulaba El problema no es problema. Y ahí puede tener un mayor alcance respecto a lo que... Sí, este concepto, Héctor, del planteamiento del problema causa confusión, no es adecuado, se parece mucho a planteamiento del estudio y eso es lo que origina que en adelante pues la estrategia, Héctor, también se parezca complicada, que no lo es, ¿no? porque luego del planteamiento del estudio, Héctor, hay que plantear el objetivo de la investigación, el objetivo principal y a partir de ese objetivo principal, Héctor, si es que hubiere una hipótesis y a partir de esa hipótesis, Héctor, si es que se necesitará muestreo. Entonces, si tú ya partiste mal desde arriba, si en lugar de plantear el estudio planteaste el problema que no es lo que hay que hacer, lo demás te va a parecer oscuro, parece que no has avanzado nada, ¿no? Porque, Héctor, si tú me dices qué estudio vas a realizar mañana, así como Pinky Cerebro, y yo te digo mañana voy a estudiar la diabetes y tú me dices plantea tu problema, ¿qué te puedo plantear de la diabetes? En cambio, si tú me dijeras, Héctor, plantea tu estudio y yo te dijera voy a estudiar la prevalencia de diabetes en la ciudad de Arequipa. ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a tomar una muestra, voy a utilizar como método diagnóstico la curva de tolerancia a la glucosa, entonces mira cómo yo puedo desarrollar mi estrategia a partir de haber planteado mi estudio, de haber enunciado mi estudio. Planteamiento del estudio, recomendación, ver el video anterior. Rigoberto Martínez ya está pensando en lo que se ha mencionado hace rato, la reunión presencial a partir del próximo año. Héctor, esta transmisión de los métodos mixtos tuvo un antecedente previo en el canal de CINCE donde se hizo un comparativo entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Pero hoy día queríamos ir ya directo al punto. Los métodos mixtos no están consensuados. Eso es claro si uno lo busca en internet. No es que todos hayan aceptado los métodos mixtos como todos aceptamos a la hipótesis, por ejemplo, es una forma de diferencia estadística, ¿no? O todos estamos de acuerdo de que hay estudios de causa y efecto o de que existen los experimentos. O sea, ¿quién podría negarse a eso, Héctor? Porque claramente está definido, consensuado, aceptado. Es algo demostrable, es algo sustentable, se puede sostener. Pero no es el caso del método mixto. El método mixto, Héctor, para mí, es un juego de palabras. Si hay cuantitativa y hay cualitativa, suena bonito cual y cuantitativo. Yo invitaría a la gente que hace eso a que juegue con las palabras estudios con estadística y estudios sin estadística. O que juegue con las palabras estudios inferenciales, estudios no inferenciales. o que también juegue con las palabras Héctor, estudios de relaciones entre variables y estudios sin relaciones entre variables. Entonces, este término, porque no es un concepto, Héctor, el método mixto, no es un concepto, es un término que alguien plantea para que a partir del cual hagamos algunos razonamientos, pero que no ha convencido a la comunidad científica y que no tiene un sustento válido. Así es, doctor. Con ese resumen que acaba de mencionar ya estamos listos para poder despedirnos, doctor, y agradecer que estén en la transmisión. Estaremos revisando las sugerencias de los temas para la siguiente transmisión. Por su atención, muchísimas gracias. Mi nombre es José Zupo. Soy Héctor Zacarías. Buenas noches. El podcast del día de hoy, Los Métodos Mixtos, MMS. ¿Qué dirían los mexicanos de esta sigla, Héctor?